bien continuamos con lo que es el rigging de la pierna ahora lo que vamos a hacer es que nuestro pie pueda girar hacia los lados ahora para hacer esto en realidad primero quisiera hacerle un cambio a mis huesos a los huesos que tenía yo originalmente los azules me voy a ir a display voy a ponerle un freeze o entonces poder seleccionar mis huesos les voy a quitar ahorita los side fins las aletas que tenían de lado y entonces los voy a modificar como una malla les voy a poner edit poly para modificarlos para darle un poco más de forma de pie y realmente tener un lugar exacto de cómo se supone o de dónde se supone que sería el ancho del pie de mi malla de mi objeto que ya tengo modelado de mi personaje que tengo modelado para entonces que coincida perfectamente para esto obviamente tengo que también desesconder el objeto entonces un high doll perdón este desesconder mi modelo completo que es este me voy a dar a la vista frontal y entonces voy a hacer un pequeño clon así más o menos ubicándolo más o menos en donde estaría es una copia obviamente en donde estaría más o menos mi pie lo que necesito nada más es una referencia física si ponerlo más o menos a la mitad de lo que sería el pie para saber exactamente que cuál es el ancho del pie y por lo tanto modelar o modificar el modelado de los huesos para que coincidan perfectamente sí aquí por ejemplo si hacemos una vista ortogonal bueno me voy a dar cuenta que más o menos está centrado sí insisto no tiene que ser tampoco perfecto porque luego lo podemos modificar entonces el original el modelo completo lo voy a dar este lo voy a esconder que es como lo teníamos originalmente y entonces bueno me voy a la vista lateral de nuevo voy a seleccionar mi hueso f3 para obviamente verlo en malla alámbrica selecciono mi hueso que sería el correspondiente al pie le voy a poner un modificador edit poli y entonces lo voy a empezar a modificar este hueso para que realmente parezca más estos los voy a mandar al piso si me voy por ejemplo otra vez a la vista frontal voy a volver a seleccionar este huesito que es este no ahí está es el que estaba modificando y entonces insisto voy a poner más o menos en donde sería el límite del pie le voy a dar más o menos esa forma esto sería un poco más para acá si bueno lo puede haber movido así si quisiera por ejemplo que fuera simétrico también pueden escalarlo recuerden que el objeto este si se puede escalar en el caso de que estén en subedición de subobjetos voy a suponer que lo quiero más o menos ahí igual me voy a ir otra vez a la vista lateral entonces ahora voy a escalar esto de acá insisto esto es para que se parezca más más un pie voy a escalar esto bien más o menos tengo la forma que yo quisiera puedo hacer lo mismo con este huesito también el último el que se supone que son los dedos le puedo poner un edit poli aquí ya voy a pausar el video para que realmente no se nos haga muy lento bien, ya más o menos les di forma a mis huesos recuerden esto simplemente es visual ¿no? pero van a entender ahorita por qué necesitamos poner unos dummies para poder hacer el hil lateral etcétera voy a seleccionar ya la malla que había puesto yo nada más para ayudarnos ya no la necesito y temporalmente también me voy a ir a mis materiales y el material que tienen estos objetos les voy a dar otra vez 100% de opacidad para que entonces lo pueda yo ver cómo es que quedó ¿sale? tengo un hueso ya más o menos con una forma de pie ¿sí? y tengo la referencia de en dónde exactamente toca el piso el pie y entonces a partir de ahí lo que lo quiero girar bien entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a crear un objeto ficticio que me va a servir como un dummy no va a ser un dummy pero me va a servir como un dummy para hacer los giros ¿sí? ¿qué voy a hacer? me voy a ir a la vista top y entonces voy a crear primero una línea estos objetos que vamos a hacer ahorita son objetos creados a partir de figuras bidimensionales y recuerden que de pronto no no tiene mucha importancia la forma que tengan de pronto es ahora sí que de cada quien entonces voy a crear por ejemplo una línea perfectamente recta para esto voy a poner el snap 3D y voy a decir que solamente sea en grid points entonces voy a decir que quiero de aquí acá una línea perdón, no se hizo de aquí, acá ahí está una línea recta lo voy a cambiar de color bueno, ahorita lo voy a cambiar de color ahí está y luego voy a crear por ejemplo un círculo para esto voy a cambiar el snap diciendo que en vez de grid points sea vertex entonces voy a crear otro circulito un circulito aquí no me dejó está muy pequeño el radio ahí está voy a seleccionar el círculo voy a hacer el radio más pequeñito y voy a hacer exactamente otro y lo voy a poner voy a hacer una pausa para terminar esto bien ahí está lo que hice son tres círculos que coinciden prácticamente con una línea recta uno de estos círculos ya lo convertí en una editable spline de hecho también obviamente la línea también es una editable spline una línea editable y entonces le voy a dar clic en attach y le voy a añadir todos los círculos que están aquí para que esto se convierta en un solo objeto y luego nos vamos a ir a las propiedades de rendering le voy a decir que lo quiero habilitar en viewport voy a ponerle por ejemplo cuatro lados y le voy a dar una ligera modificación a lo que sería su tamaño y entonces esto me sirve como dummy tal vez quedaron bastante grandes los círculos entonces recuerden que si yo quiero escalarlos no es bueno escalarlos a nivel de objetos sino a nivel de subobjeto en todo caso yo puedo entonces seleccionar todas estas splines que son los círculos y los voy a escalar aquí están más chiquitos probablemente le voy a dar menos grosor ahí está esto ya me puede servir como un dummy para girar objetos ¿sí? es un objeto que no es rendereable que yo hice a mi comodidad como yo quería por orden hay que dar los objetos que van a ser nuestros dummies hay que ponerles luego el mismo material o el mismo color entonces aquí por ejemplo me voy a ir a los materiales voy a crear un material al cual le voy a dar por ejemplo un azul clarito pero le voy a poner que sea prácticamente 100% iluminado o casi 100% y entonces a mis objetos le voy a poner esto dummy estos son los colores que van a tener mis dummies y entonces este es mi dummy ¿dónde lo voy a poner? me voy a ir a la vista top ¿sí? y este dummy lo voy a poner exactamente en los límites de lo que es mi pie ¿sí? lo voy a hacer coincidir ahorita no me estoy preocupando de pronto tanto por medidas ¿sí? de pronto eso no es tanta bronca o tanto problema de medidas exactas pero más o menos ahí está ¿no? es el punto en donde mi pie giraría ¿no? a partir de un punto y entonces lo que voy a hacer es que hasta ahorita el objeto que es el padre de todos es este este es el hueso nuevo de los que acabamos de hacer hace rato en el video anterior ese hueso lo voy a hacer hijo de el nuevo dummy que este se va a llamar D porque es la parte derecha del cuerpo rot porque va a ser para rotación L porque va a ser rotación lateral y otra vez D porque va a ser rotación del lado derecho entonces es el dummy de la rotación lateral derecha de la parte derecha del cuerpo selecciono entonces lo que sería mi bone01 ah bueno esto no les he puesto nombre ¿no? si quieren al rato le ponemos nombre y lo voy a vincular voy a hacer que entonces sea hijo de este nuevo objeto de manera que entonces cuando yo rote este objeto de aquí rote todo lo demás ahora aquí todavía tenemos un problemita que es que los huesos si se fijan los huesos auxiliares se están rotando perfectamente lo que serían los I-Key Chain también están rotando bien lo que no está rotando son los huesos originales del pie eso no está rotando de manera correcta ¿por qué? porque recuerden que al fin y al cabo son controlados por este I-Key y el de acá de enfrente el de la punta y esos I-Key's tienen la propiedad igual que la rodilla del suigo angle ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir a otra vez a la vista lateral vamos a crear otro pequeño dummy que ahora va a ser el dummy que va a ser el target de mi pie este se va a llamar entonces D de derecha target pie el otro se llama D target rodilla y entonces voy a decir que este I-Key goal no voy a motion y voy a decir que siga a este objeto que es mi target regreso a la vista de perspectiva ahí está y entonces voy a ver que ahora mi pie sigue a ese objeto o mira todo el tiempo ese objeto ahora ¿de quién voy a ser hijo ese objeto? bueno la verdad es que aquí de pronto es cuando empezamos a veces con experimentación si lo pudiera hacer del último dummy si lo hago de los huesos auxiliares etc de pronto esa experimentación es válida si lo quieren hacer está bien pero en este caso de una vez les digo que el mejor objeto que podría ser padre de este que tenemos aquí este target sería por ejemplo este dummy que recuerden que es el que cuando giran todo el pie se va a la punta entonces si yo lo hago hijo de ese hueso mi target todo el tiempo va a estar de ese lado y entonces nunca vamos a tener problema vaya va a girar junto con el objeto y no vamos a tener problema que se vea aquí vean como cuando el pie llega a rebasar el punto donde está el target el pie se da vuelta si entonces si hacemos que este objeto sea hijo de este huesito de aquí cuando rotemos este hueso nunca va al pie a rebasar el target porque al fin y al cabo se mueve junto con el hueso sale entonces una vez que hicimos eso este objeto que es nuestro nuevo dummy cuando lo giramos ahora si el pie gira como debe de ser de pronto lo que si podríamos hacer es por ejemplo o hacer más pequeño el end bone del talón porque de pronto se ve medio raro que siga estando ahí o esconderlo si lo quiero hacer más pequeño bueno le podría poner otra vez un edit poly como los que hemos estado usando ahorita y entonces todo esto mandarlo más para arriba para que realmente el objeto prácticamente termine siendo este termine siendo un objeto sin importancia porque casi lo es es casi un objeto sin importancia voy a pausar el video de aquí a que lo arreglo para que llevemos mucho tiempo con esto bien ya está ya el huesito no lo quise esconder sino que más bien lo modifique vean aquí está el end bone y bueno ya cuando movemos nuestro rigueo ya no hay tanta bronca ahora lo que queremos hacer es que ahora gire el pie pero hacia el otro lado entonces que podemos hacer seleccionar nuestro dummy irnos a top y vamos a crear pues otro dummy es algo tan básico y sencillo como es pongo shift clono mi dummy que es mi rotación lateral derecha ahora se llama ahorita d rot l rotación lateral d de derecha entonces ahora le voy a poner i de izquierda le voy a dar ok este objeto obviamente cuando tú lo clonas lo tuviste se tiene que clonar obviamente como copia no como instancia ni como referencia pero al ser clonado conserva nuestra jerarquía que teníamos entonces le voy a dar click aquí en un link selection para tronar la jerarquía y bueno me regreso a la vista perspectiva y entonces un poco cuando ya estamos en este punto del rigging casi cada nuevo objeto que hagamos va a terminar siendo papá del anterior entonces el que hasta ahorita era el papá de todos que era este porque mueve a todos los objetos rotándolos hacia un lado este objeto ahora va a ser hijo del nuevo de la rotación izquierda y recuerden que esto no significa que nos tengamos que luego de aprender de memoria todos los rigging esto no es para aprenderse de memoria sino para entender los conceptos y en su momento poder resolver cada cosa que yo quiero hacer bien ahora lo que queremos es la rotación que los objetos roten tanto en la punta o que roten en el medio o que roten en el talón para esto entonces bueno nos vamos a ir otra vez a la vista superior y vamos a crear otra vez objetos especiales para esto me voy a crear un círculo entonces lo voy a crear aquí lo voy a centrar exactamente en x estos van a ser mis círculos que van a definir la rotación son como dummies de nuevo otra vez estamos con los objetos dummies y les voy a dar el mismo material que teníamos los dummies de la rotación lateral estos van a ser para que el objeto rote sobre la z y los voy a colocar en la posición correcta si en este caso si me voy a la vista lateral cual será la posición correcta bueno este objeto cuando gira en punta vean cuando selecciono este objeto y lo giro en punta prácticamente la punta tiene naciendo el punto donde está el x solver entonces los voy a hacer coincidir en el x solver vale ahorita lo hice manualmente pero acuérdense que también eso se puede hacer por ejemplo con la herramienta de alineación cierto yo puedo dejar por ejemplo este objeto hacia acá me puedo ir a alinear seleccionar el like y nada más que aquí en vez de decir que quiero en x y y z en z lo voy a quitar no no es cierto en y sería le doy ok y entonces ya está ubicado perfectamente en el lugar correcto aquí lo vemos en top y aquí lo vemos en alto bien entonces este objeto es para que mi pie gire sobre la punta voy a seleccionar los huesos azules y de nuevo los voy a los voy a congelar clic derecho object properties freeze le quitamos el show frozen gray está bien así y les voy a volver a poner en su material transparencia para que nos dejen ver y entonces lo que vamos a hacer es que recuerden casi cada nuevo objeto en estos rigging va a ser el nuevo papá del anterior entonces el anterior es este que es de la rotación lateral izquierda este se va a llamar D porque es la parte derecha del cuerpo rot porque es rotación punta rotación en la punta y entonces ahora vamos a hacer que este objeto sea hijo de ese objeto nuevo ahí está cuando seleccione ese nuevo objeto y yo lo rote todo mi pie gira en la punta y así vamos a continuar esto ya es muy sencillo vamos a crear entonces otro objeto exactamente igual que en vez de rotación punta habrá de ser rotación media o rotación en medio le doy ok en la vista lateral lo voy a ubicar en donde sería prácticamente la rotación entre los dedos que sería más o menos por aquí aquí si ya no coincidiría probablemente con lo que sería likey gold porque de pronto nosotros rotamos un poquito más adelante donde sería como la curva de los dedos si este objeto nuevo entonces de nuevo se cumple el mismo principio va a ser papá del anterior no lo estoy haciendo al revés recuerden que siempre es de hijo a padre entonces de nuevo este va a ser el hijo este es el anterior este es el hijo del objeto nuevo cuando gire este objeto va a girar entonces ahora por el medio mi bien bien voy a pausar el video en lo que termino para que no se haga tan largo bien ya está y entonces ya tenemos que puede rotar sobre la punta que puede rotar sobre la mitad del pie o que puede rotar sobre sobre el talón vale entonces casi ya terminamos nuestro rigging ahora lo que falta es realmente crear otro nuevo objeto que es el que va a de alguna manera controlar todo esto pero a base de sliders ya no tener que ir y seleccionar objeto por objeto para hacer todos estos movimientos entonces vamos a pausar el video hasta aquí para continuar en el siguiente video con ese ese trabajo de crear sliders y hacer la conexión un poco de lla